Desaparecer sin dejar rastro. Convertirse en un fantasma. ¿Es posible? Hablamos de simplemente evaporarse en un mundo rodeado de cámaras, sabiendo que te van a buscar y que la policía podrá fallar una, dos, tres, las veces que haga falta. Y tú no podrás cometer ni un solo error. ¿Y está en Zúrich ahora mismo? Sí, nos acaban de informar. Piensen por un momento en su huida. ¿Qué se llevarían? ¿Dinero? ¿Móvil? ¿Ropa? ¿Identidad? ¿Tal vez cambiarían su peinado? ¿Viajarían solos o acompañados? ¿A dónde se marcharían? ¿Lo harían a pie, en coche, en tren? Tal vez les sorprenda la cantidad de resultados, consejos y métodos que Internet nos recomienda. Algunos alocados, otros inteligentes. Si vas a desaparecer, debes estar solo. Borrar cualquier rastro y crear una nueva identidad para ti. Comprende las repercusiones legales. Es posible que tu desaparición debaste completamente a tus amigos y familiares. Deshazte de tus tarjetas de crédito, borra tu huella digital, huye solo, miente a tus amigos y familiares, compra billetes de avión a lugares donde no viajarás para crear pruebas falsas. La persona se tiene que mover en tres círculos fundamentales hoy en día. El teléfono, el ordenador y el dinero. Esos son los puntos que yo ataco siempre. Si no quieres dejar ningún tipo de huella, el dispositivo hay que dejarlo lógica y físicamente inservible. Vamos, básicamente amartillazos. Recientemente, este programa de televisión buscaba precisamente eso. Varios concursantes emprendían una huida en el que el único objetivo era no ser encontrados por la policía. Ninguno lo consiguió. En el cómo hacerlo aseguran está la clave. Todo un negocio. Y en la llamada Deep Web, el negocio se pone serio. En el Internet profundo existe todo un mercado en aquello que cualquier persona que quiere borrar su pasado busca. El mercado de las identidades. 5.600 dólares por un pasaporte alemán, 5.320 por un pasaporte español, 5.000 por uno brasileño o 1.400 dólares por obtener un pasaporte ruso. Algo más barato son los carnets de identidad. 1.000 euros por una identificación checa o 1.150 por una francesa. Así como un amplio abanico de tarjetas de crédito. Entre los 3.000 y 4.500 dólares. Recursos con los que muchos intentan desaparecer pero que pocos consiguen. El pasado noviembre se localizaba en Italia a un español desaparecido hace 17 años. Cuando su familia acudió a su encuentro, volvió a huir. Llevaba 7 años muerto para el Estado. Célebre fue el hallazgo de Patrick McDermott, exnovio de Olivia Newton-Jones. 11 años después de fingir su muerte, fue encontrado en México. Desaparecer es como una partida de ajedrez constante. Contra la policía y contra uno mismo. Si el crimen perfecto es imposible, la desaparición perfecta no lo es menos.